Rector de la Universidad Rafael Andívar y que preside la postuladora para la Suprema. Y Beatriz, creo que vale la pena que sigamos haciendo la evaluación de cómo vivió esto el Padre Miquel y qué hay que aprender de este proceso. Así es, y la siguiente pregunta, Padre, es ¿cuál fue el momento más tenso para usted durante todo este proceso? Bueno, yo creo que las primeras sesiones fueron muy tensas, ¿verdad? Sobre todo para marcar las reglas y el respeto que nos debíamos unos y otros, ¿verdad? Porque habían actitudes muy fuertes, pelando a las leyes, como marcando las posiciones, ¿verdad? Y siempre con la excusa de la sede, con la excusa cuestionaron mucho la universidad, etcétera. Cosas infundadas, ciertamente, porque después todos los comisionados, el último día, y me felicitaron por las instalaciones y por lo bien atendidos que estuvieron. Pero esas primeras sesiones fueron muy tensas, ¿verdad? Incluso las visitas a la Corte Suprema. Me acuerdo que cuando entramos a la sala de vistas y estaban los magistrados allí como esperándonos, eran situaciones tensas. Se iba con el presidente de la Corte y había una distancia entre unos y otros muy fuerte, ¿verdad? Y también, yo diría, pues en el momento de las votaciones, sobre todo en la última fase, pues que ya teníamos que ultimar la lista y algunos tenían unas preferencias con algunos candidatos. Pero creo que se dialogó y se llegó a un consenso, ¿verdad? Y salió una lista consensuada. Claro, siempre es mejorable y además creo que, bueno, el Congreso toca también depurar, ¿verdad?, esta lista de veintiséis. Pero yo creo que salió positivo que ninguno de los que están en la lista, pues tienen, estén en tachas a nivel de listas internacionales, ¿verdad? Y esto creo que ha sido un logro. Como ustedes saben, pues había unos candidatos que están señalados en estas listas internacionales y eso sí hubiera sido algo negativo, creo yo, para la selección de estos magistrados o futuros magistrados de la Corte. Padre, nos queda un minuto. Ya que menciona usted el tema de las listas internacionales, ¿Hubo algún tipo de tensión a la hora de conversar sobre ese tema en específico con los comisionados que usted presidió en la postuladora? Así, formalmente no apareció el tema, pero sí se despertaron, pues, algunos personajes, digamos así, que es de conocimiento público, no entraron como candidatos en la última fase. Esto es importante, ¿verdad? Y ahí es donde se puede aprueba también la conciencia. A veces cuando se hablan de las tachas, en esa etapa, la población cree que con la tacha ya quedaba fuera del proceso, y no es así. La tacha lo que nos genera es una conciencia sobre la honorabilidad de ese candidato. Y a la hora de votar es donde pusimos en práctica esa conciencia de que esos candidatos sean los más honorables y no tengan esas tachas que son reconocidas en la opinión pública. Pues como lo hicimos ayer con el doctor Raúl Arevalo, Padre Miquel, le agradecemos mucho que nos haya contestado siempre y también su trabajo, porque sabemos que no es nada fácil lo que les ha tocado en estas semanas. Así que le deseamos un bonito día. Así es. Nosotros vamos a la pausa.